Bienvenidos al cuarto y séptimo arte, un podcast dedicado a hablar de música y de cine. No somos los primeros, ni seremos los últimos, ni seremos los mejores, ni los peores, pero le intentamos. Y ahora con ustedes, sus conductores, JP Moreno y Memo González. ¿Qué onda chavos? Aquí JP, el programa de esta semana va a ser un poco diferente a los programas anteriores. Por cuestiones de salud, Memento no estuvo disponible para la grabación, pero coincidentemente nos invitaron a participar en un programa de radio aquí en la ciudad de Puebla que se llama One Shot Comics. Transmite por Puebla FM 105.9 y es de nuestro querido amigo Willy Holland, a quien tuvimos de invitado en el programa hace algunos episodios, en el episodio del DCU, donde comentamos todas las películas del DCU. Y ahora nos regresó el favor invitados a su programa y pues en lugar del programa normal del cuarto y séptimo arte, esta semana les traemos esa retransmisión del programa en vivo que fue transmitido el viernes pasado, viernes 6 de julio a las 4 de la tarde. Willy Holland y yo en conversación en su programa One Shot Comics que pasa todos los viernes a las 4 de la tarde en 105.9 FM, platicando un poco de las películas de cómics en lo que van del 2018, que han sido de Marvel exclusivamente, casi casi, Black Panther, Infinity War y Deadpool 2. Entonces, sin más, los dejamos aquí con One Shot Comics. Muchas gracias, síganos el próximo domingo. Regresamos normalmente con nuestros programas. Seguimos con Sci-Fi. Gracias, adiós. Feliz viernes, bienvenidos a su amigable programa local de cómics. Ahora sí lo dije bien por primera vez corrido. Gracias. Ya que acabaron de ver el fútbol, ya que escucharon Puebla Deportes, bienvenidos a One Shot Comics. Hoy me acompaña por primera vez JP. ¿Cómo estás? Hola, bien bien tú. JP tiene un podcast llamado El Cuarto y Séptimo Arte. Así es. Así como tú, que ahorita te cuesta trabajo decir. A mí me cuesta trabajo decir podcast. Ahorita me salió bien, pero normalmente no me sale bien. Podcast. Podcast. Normalmente estás con Memo González. Así, Memo González de Memento del Cine. También estás normalmente en el, bueno, por ahí en el canal. ¿Ya no han hecho muchos programas con varios? No, es que como que hizo un reajuste del canal, Memo, y porque sí, el hacer programa de debate, que era donde salíamos varios, como que de repente no todos podían, de repente, de repente se hacían tonterías y se hacían demasiado este relajo y pues como que Memo varios programas no los pudo sacar por eso. Entonces dijo como que bueno, voy a bajarle eso tantito, voy a seguir haciendo las reseñas y ahí se. Saludos a Memo que en teoría nos iba a acompañar, pero tuvo ahí un percance. De salud. Entonces, ya lo conocen los que siguen arduamente de One Shot Comics. Estuvo por aquí como a principios de año para hablar sobre películas, sobre como un preview de todas las películas comiqueras que iban a salir este año. Por eso volví a invitar pues tanto ahora, tanto a Memo como a JP. Ahora vamos a hacer como un pequeño recuento ya que estamos justo a la mitad del año de las películas hasta ahora que han salido de cómics que primero se me ocurrió y después ya que vi la lista, pues nada más van tres. Pero bueno, ahorita vemos, si no, también podemos recordar una vez más cuáles vienen, cómo van. Van tres y justo hoy cuatro. Exacto. Ayer, más bien, porque ahora sí es raro. Normalmente, muchas veces salían, se estrenaban como que de miércoles para jueves. Mucho tiempo. Luego, según yo, ya como que las recorrieron otra vez de jueves para viernes. Esta vez Ant-Man and the Wasp, desde la que estamos hablando, se estrenó ayer. Yo todavía no la veo, tú la acabas de ver. Acabo de salir fresquecito del cine. En general, ¿tiene buenas reseñas? Tú dices que te gusta. Sí, sí me gustó, me gustó bastante. Está muy divertida. Después, después de la depresión que fue Infinity War, esto es como una, una nota alta. Entonces, sí está muy padre. Es lo que esperaría. Bueno, después también volvió a ver Ant-Man, después un buen rato, la semana pasada, y pues es como, ah, sí, es como muy palomera. Exacto. A gusto. Es lo que esperaríamos, yo creo. También, obviamente, internet está lleno de artículos de, la conexión que hace Ant-Man and the Wasp entre Avengers Civil War y Avengers Infinity War. Yo realmente no voy esperando ver nada de eso. Voy a ir al rato esperando pasarla bien y a ver qué pasa. Es muy sutil, o sea, no es así como, wow, conectaron las... Son guiños y son conexiones ahí, pero muy leves, muy sutiles. No lo esperaba de por sí. Saludos a todos los que andan aquí, además de los que nos están escuchando, ya sea que vayan por ahí manejando, estén comiendo, acaben de comer, por la señal de radio de Puebla FM, el 105.9. Los que están viéndonos a través de internet, en Facebook Live, anda por aquí Miguel Torres, Richard Amts, Sebastián Bertis, Víctor Bonfil, Eduardo Acabal Jr. Saludos a todos y, pues, si quieren echar aquí la plática con nosotros, lo más viable y rápido, yo creo que es que se conecten con nosotros a través de Facebook Live, en la página de One Shot Comics o One Shot Comics, así nos encuentran en Facebook, y en todas las demás redes, o bueno, muchas de las otras redes sociales, para que puedan platicar con nosotros un rato. Entonces, la primera película basada en cómics que salió este año, que hasta ahora todas son de Marvel, por lo menos de las que se han estrenado aquí en México. Sí, porque decíamos una, ¿no? Pero esa de qué... I Kill Giants se estrenó también este año, pero en Estados Unidos, no sé si en otros países también. Es una película medio independiente. ¿Ah, sí? Creo que la única actriz relevante, o bueno, no relevante, vaya, pero como hollywoodense que sale, soy saldaña, hasta donde yo ubico. Y está basada en un cómic que se llama exactamente igual, I Kill Giants. También Indie, lo publicó Image, es como una novela gráfica, vaya, en el sentido de que tiene un principio, una mitad y un final. Está en un solo tomo recopilada, lo pueden encontrar... Que yo sepa, no se ha publicado en español, al menos aquí en México. Seguramente sí en España. Acá no, pero lo pueden encontrar a lo mejor en Amazon o en tiendas de cómics que importen. La verdad sí lo recomiendo bastante, es bastante buen cómic, sobre una niña... ¿Que mata gigantes? ¡Que mata gigantes! Lo supuse por el título. Y tiene también mucho que ver con un poco como con salud mental. ¿Ah, sí? O sea, tiene un trasfondo ahí más... Ese es el tema como de fondo. ¡Órale! Y también salud física, familia... Sí, sí, es bastante más profunda, ¿no? No es tanto como tal cual una niña que mata gigantes y ya, ¿no? Ajá. Entonces, está recomendable la película, tiene buenas reseñas, no la he podido ver. Habrá que buscarla en línea, supongo. Sí, por cierto. A ver si sale por ahí en algún lado. No, creo que no tiene fecha de estreno aquí en México. No, estuve busca y busca y busca el año pasado. Yo que estoy tratando de organizar el calendario, que por cierto, ahora que estamos hablando de este tema, entren a oneshotcomics.mx y por ahí van a encontrar nuestro calendario de películas comiqueras y ahí pueden ir siguiendo con nosotros las que van a ir saliendo todavía. Entonces, cuando estoy armando este calendario, pues yo sé, ¿cuándo sale esta y cuándo sale esta? Y pues por ningún lado encontré fecha de salida aquí en México. No sé si a lo mejor algún como festivalillo que arme alguna de las casas de cine, como con películas independientes o algo por el estilo, pero pues de ahí en fuera parece que no. Por cierto, sí, y nos recuerda aquí Eduardo que Ant-Man and the Wasp, si la van a ver este fin de semana, tiene dos escenas post-créditos. Sí, es correcto. Quédense, ya se la saben, quédense después de que acabe. Pero bueno, fuera de eso tenemos tres películas basadas en personajes de Marvel que salieron aquí en México este año. Bueno, la primera fue Black Panther. Black Panther. ¿Te gustó Black Panther? Me encantó. Y yo iba con súper bajas expectativas. Tal vez eso lo atribuyo un poco a que me haya gustado tanto, pero sí como que no tenía tantas ganas de verla. No tenía muchas ganas de verla, más que nada porque yo ya quería ver Infinity War. Entonces era más que ya, ¿para qué esto? Y también era mucho el hype de va a salir la última gema en Black Panther. Ajá, exactamente, porque no sabíamos nada de la gema de la mente, ¿no? Del alma, perdón, la gema del alma. Entonces todo el mundo dijo, bueno, está en Wakanda, seguro, ¿no? Porque va a esta película antes. No salió, pero de todas maneras, creo que a todo el mundo se le olvidó eso al momento de ver Black Panther, ¿no? Este, yo, el nombre del director es Ryan Coogler, ¿no? Sí. Algo así. A mí me encantó desde que hizo Creed, no sé si viste Creed. No la he visto, tengo superpendiente y ya sé que viene Creed 2. Creed 2. ¿Eres fan de Rocky, de la serie de Rocky? Me gustan, pero no me podría considerar fan. Las quiero volver a ver, precisamente, casi, casi quiero echarme todo un maratón y para llegar a ver Creed. No todas son buenas, o sea, la 5 es pésima, no solo no es buena, es pésima, pero lo que es la 1, la 2 y la 4 son joyas, son joyas. De diferentes, este, en diferentes cuestiones, pero son joyas todas. Y yo sí soy bien fan de Rocky, la neta. A la hora que vi el tráiler de Creed, me fui para atrás, por ejemplo. Ah, es el hijo de... Bueno, X. Vi Creed y salí encantado tanto de la dirección como de nuestro villano en Black Panther. Michael B. Jordan sale en Creed, es Creed y sale en Black Panther como el villano, ¿no? Como este... Killmonger. Uno de los pocos villanos decentes que nos ha dado. Exactamente, ¿no? Y ese me hace un muy... Y de hecho, si te das cuenta, spoilers para Black Panther. Sí, no, no creo que haya bronca allá. Él gana al final. Sí. O sea, él tenía razón. Su manera de hacerlo tal vez no era la... Tachala cambia su opinión gracias a su enfrentamiento. Obviamente lo somete físicamente al final, pero cambia de opinión. Eso es algo que... Es una de las cosas que me gustó precisamente de eso. No era como el bien contra el mal, ¿no? Es como dos ideas y también dos formas diferentes de llevarlas a cabo. A lo mejor no quería ser nunca tan radical, ni lo iba a llevar a cabo las mismas ideas Tachala tan radicalmente, pero pues sí medio que incorpora esas ideologías al final, ¿no? Sí, y te digo, o sea, el Killmonger tiene... Al final es la misma idea Killmonger. Tenía una forma de llevarla y Tachala tiene otra y al final es la que... La que gana, ¿no? Pero pues si te das cuenta, gana... Ideológicamente gana el villano al final, ¿no? Entonces eso fue un... No sé, a mí me impactó mucho porque la película es muy... Es muy básica, por así decirlo. O sea, es muy tradicional, si queremos decirlo. O sea, la historia es muy lineal, por así decirlo. O sea, es el camino del héroe, ¿no? Sí. La llamada de la aventura, la caída, el regreso y todo, ¿no? Entonces, pero esos detallitos que tenía... Y esos detallitos de dirección también que vienen desde Creed, movimientos de cámara, o sea, ¿te acuerdas? No sé si recuerdas la escena cuando gana Killmonger a la mitad de la película, cuando le quita el trono y van entrando a la sala del trono, pero está al revés la cama y se va corrigiendo. Sí, esa es muy buena secuencia. Me aventaría a decir que lo mejor de Black Panther es Killmonger, no Black Panther. Sí, creo que Black Panther es lo menos interesante de Black Panther. Y a lo mejor con eso nos podemos quedar para irnos a un corte y regresamos a lo mejor con lo que no está tan chido de Black Panther. Ahorita regresamos. Ya estamos de vuelta con lo mejor del noveno arte. One Shot Comics por Puebla FM. Entonces, en general a mí también me gustó Black Panther. Cuando salí me acuerdo que fue así de... Bien, pero realmente no fui más allá. Y solo la he visto esa única vez que la vi en el cine. ¿Tú la has vuelto a ver o no? No, de hecho tenía... Era una meta personal cuando me dijiste que venía al programa. Volver a ver las tres, no volví a ver ninguna. Pero sí quería volverla a ver. Pero sí, no, nada más la he visto una vez. Y sí me impresionó, pero creo que más que nada fue por eso, por mi baja expectativa y mis bajas ganas de ir a verla entrando al cine. Yo creo que fue eso lo que me impactó más. Yo creo que yo a lo mejor no traía las expectativas tan bajas por todo el impacto que estaba teniendo como en Estados Unidos. Porque ahí fue donde fue mucho más un impacto cultural por los temas como raciales, ¿no? La representación de la raza negra, ¿no? En el cine hollywoodense. Es una película mainstream de Hollywood, de superhéroes. Internet lleno de artículos del primer superhéroe negro del cine. Obviamente no lo es. No conocen a Blade. Hay más, está... ¿Cómo se llama este? Comet Man, ¿o cómo se llamaba ese? Ah, ya sé cuál hablas, pero no se llama tampoco. Pero tenemos a Hancock. Hancock. ¿Te acuerdas de esa película de Steel con Magic Johnson? Hubo una película de Steel. No, no era Magic. Shaquille O'Neal, sí tienes razón. De Steel, de hecho. Pero... Entonces, había un hype muy grande, una emoción muy grande. Bueno, si leía sitios gringos alrededor de Black Panther. Se estrenó al mismo tiempo aquí que allá, tampoco fue como... Pero pues ya sabemos, la prensa lo puede ver normalmente antes. Aquí, si estuviéramos en Ciudad de México, también podría verla antes. Aquí casi no arman estas funciones. Sí. Pero sí había cierta expectativa, creo que un poco más alta a lo mejor para mí. Entonces llegué y fue así de, ok. Y tiene también mucho que ver mi impresión con lo que dijiste de la historia, como que es medio basicona. Es basicona. Entonces, lo más interesante que se me hizo a mí fue Killmonger, el, entre comillas, villano. Y los efectos no me gustaron. No, ese es un gran punto débil. Como si lo hubieran hecho deprisa o no sé. Sobre todo también en el tercer acto, toda la pelea entre los dos Black Panthers, se podría decir, el morado. Black Panther morado y Black Panther dorado. Que dicen, ajá, que dicen que entonces termina siendo Yellow Jower o, no es cierto, ¿cómo es? Golden Jower. Ajá. Y Black Panther porque pues uno tiene las líneas doradas y el otro las moradas, pero pues, no sé si sea, qué tan cierto sea. Toda esa pelea no, no, pues no. Yo era así como, ya vamos a algo más. Estaba más interesante la pelea. La de arriba. La de que estaba arriba, esta era como subterránea. Total. Entonces, en general no creo que haya sido, no es una, no creo que sea una pérdida de tiempo porque también, sí, pues está padre cómo nos presentan el mundo de Wakanda. Ya habíamos tenido una probada de Black Panther en Civil War. Sí. Y aquí ya nos abren las puertas de Wakanda tal cual y pues está muy padre y podemos esperar ya, seguro, o sea, está más que confirmado una segunda película de Black Panther. Volvemos a ver a Black Panther en Infinity War, pues a lo mejor es buen momento para pasarnos de una vez ya que estamos en el segundo bloque. Sí, va rapidísimo para terminar con Black Panther. Creo que también algo del impacto que mencionas ahorita en Estados Unidos es que, y no sé si esté bien este dato, pero lo escuché por ahí, que también lo importante es que todo el crew, además del cast. Ah, sí. Bueno, el cast 90%, pero el crew al 100% era de raza negra, ¿no? Sí, empezando por el director, ¿no? Estaba con el director hasta todos, ¿no? Entonces sí es como que, creo que eso fue también, porque sí sabemos que no es el primer superhéroe de raza negra, ¿no? Pero que todo el crew para una película de tal magnitud haya sido, entonces creo que sí es un gran golpe, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí es importante, o sea, sobre todo con noticias como ahorita que sale como Scarlett Johansson, que ya lo hizo, ¿no? Interpretando a la general Motoko, Motoko, siempre se me... ¿Pokoye? No, 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 Scarlett Johansson en Austin Michelle. Ah, ya, ok, ajá. Interpretando a alguien de otra raza, lo que sea, ya sea que les gusten esos temas o no, pues estaría más padre si sí fuera alguien... La gente se enfoca demasiado en eso, ¿no? A lo mejor sí. Sí, pero en este caso, pues agarran de plano, sí, pues no van a poner gente disfrazada de negros en Wakanda. No, o sea, imagínate. Espero que no. Entonces sí, bien por ahí, por Black Panther, y pues eso, yo me quedo con eso, me quedo con Killmonger y me quedo con el mundo de Wakanda y lo que podría venir después. Volvemos a ver a Wakanda en Infinity War. Regresamos a Wakanda en Infinity War. Y de hecho, el tercer acto, gran parte del tercer acto, está, es en Wakanda, ¿no? Completamente. Sí, Infinity War sí cumplió todas tus expectativas, ¿tenías muchas expectativas? Tenías expectativas bien altas y yo creo que sí las cumple a la perfección, o sea, sí, la película, bueno, a mí como fan de estas películas de cómics, tanto de Marvel como DC, me encantó, me voló los sesos. Me gustó, porque desde hacía varias películas antes, específicamente Doctor Strange, este, Guardianes 2 y Thor Ragnarok, que son los ejemplos que más me dijeron en la mente, como que creo que habían abusado demasiado de la comedia. Ajá, ok. Porque sí, Marvel siempre ha tenido sus toques de comedia, ¿no? Desde el principio, desde Iron Man, pero siento que esas tres en específico ya estaban empezando a abusar de más. Sí. Ya te sentías, bueno, ya, este chiste ya no me estoy riendo tanto, ¿no? No tienes que matarlo, güey. Sí, ya a mí me pasó sobre todo con Thor Ragnarok, como que sí me gustó muchísimo la película, pero sí era mucho con como, ah, Surtur, chiste, ah. Sí. Bueno, pero ajá. Exacto, a mí me pasó, con Thor Ragnarok y con Guardianes 2 fue... No la he vuelto a ver, me da miedo volver a verla, porque siento que ya la voy a... Así estoy contigo, güey, porque amé Guardianes 1, la amé con todas mis fuerzas, y la 2 fue como, ¿qué? ¿Por qué? Sí, así le hubieran cortado media hora fácil. Sí. Y entonces llegamos a Infinity War, y yo tenía miedo de eso también un poco. O sea, sí, pues, expectativas eran altísimas, pero sí tenía miedo, dije, pues, por favor... Y creo que lo balancearon. Lo hace perfectamente bien, ¿no? Perfectamente bien, hasta terminando, porque fui con The Gausser, y este, terminando le dije, mira, así es como haces una buena escena, este, nivelando romance, esta escena que está... El Gausser es un amigo nuestro que es muy fan de las películas de Marvel. Ah, sí, perdón. Es un fanboy de Marvel. Sí, es un fanboy de Marvel completamente. Esta escena que está en Star-Lord y Gamora, que ella le pide que Citano la agarra y la mate. Entonces, ok, empezamos con tantita comedia, pero ella está muy emocional, entonces, por favor, llora y ya, ok, sí, le promete que sí la va a matar. Se abrazan, se besan, dejas el beso y el abrazo, este, respirar, y luego ya entra el chiste de Drax. Se me hizo perfecto. Ah, claro, es ahí justo cuando es el chiste de Drax. Hay infinidad de memes con eso, ¿no? Sí, pero se me hizo y dije, ok, ese es un buen manejo de la comedia. Dejaste respirar el momento pesado y ya entramos al leve, ¿no? Entonces, bien hecho, bien hecho película. Y en general, pues, te quedas de por sí con un sabor de boca amargo de la película, no porque esté mala o así, pero es como, ay. Sí, al final es muy, es muy oscuro, ¿no? Se nos muere la mitad de la población del universo, nada más. Sí, no son la mitad de los Avengers, es la mitad de todo mundo. Pero, ¿sabes? Eso estaba viendo, bueno, ya ves que internet se encarga de sobreanalizar todo. No, hombre. Se muere, en el póster de la película, son 24 personajes, se mueren 12. Órale. Sí. Y tú ya haces las cuentas y sí, es cierto. Entonces, sí. Y hubo un montón de artículos de cómo escogieron a los que sobrevivían. Sí. Cómo escogieron a los que... Bueno. Eso ya no nos interesa tanto. Puedo esperar a ver la siguiente, falta un año. Sí, falta mucho. Sí, la verdad creo que, pues, así que digas, tenemos que volver a analizarla. Yo creo que tampoco vale la pena mucho. Pero, en general, es como... Bueno, quitando Ant-Man and the Wasp, que ya la podemos ver a partir de ayer, es como una... El último paso, gran paso y bien dado del universo cinematográfico de Marvel, que casi, casi de eso dependía todo. Sí. Más o menos como Justice League para DC un poquito. Pero yo creo que más acá, ¿no? Porque Marvel ya había tenido sus Avengers. Sí. ¿No? Ya que podríamos decir que es el Justice League. Y que fue un paso... Claro, tienes razón, o sea, es un poco injusto la comparación. Pero entonces sí ha habido tantas cosas que dices, bueno, ok, ya hubo Avengers y fue lo mejor y bla... Y luego, ajá, ahora tenemos que subir el siguiente escalón. Y bueno, tenemos a Avengers que a la gente no le gustó tanto. Pero sigue habiendo películas que van esperando. Me encantó Isha Fultron. Yo la volví a ver hace poco y sí me gustó. Me gusta mucho. Ajá. O sea, sí me volvió a gustar, pero... Pero no hay mucha gente que... Sí, ¿no? Fultron no me encanta, pero fuera de eso la película me gusta bastante el desarrollo del equipo. Y entonces ya llevamos mucho tiempo precisamente con ese equipo, o esos ya equipos, porque ya tenemos dos películas de los guardianes. Ajá. Y creo que logran balancear. Eso es, creo que impresionante cómo arman sus como cuatro equipitos en Infinity War y vemos un cachito de todos. Cada uno. Y bastante... Y logran dinámicas interesantes. Ponemos por primera vez que se conocen varios, ¿no? Así Doctor Strange y Spider-Man. Ajá. Y pues es chistoso. Sabemos que la película de Spider-Man es chistosona. La película de Doctor Strange es chistosona. Entonces sabemos que va a haber algo ahí interesante con nosotros. Pasa. No se pasan de lanza. Doctor Strange lo ponen también como un personaje increíble, según yo, en Infinity War. Sí, esa pelea al final que tiene con Thanos se ve padre. Aunque todos dicen, qué tonto, ¿por qué no usó X o Y hechizo antes? Pero pues bueno, también él ya había visto las posibilidades, ¿no? Sí, entonces no sabemos si está haciendo lo que tiene que hacer. Exactamente. Algo tal vez sí que... Porque obviamente tiene puntos negativos la película, ¿no? Sí. Por más mínimos o insignificantes que sean, sí sufre de repente por los efectos visuales en algunas cosas. A pesar de que Thanos está tan bien hecho, porque está muy bien hecho, sus secuaces o la Black Order sí sufre un poco de mal seje. Sobre todo creo que como Próxima Midnight. Próxima Midnight y el otro, ¿cómo se llama el que es su compañero? Corpus Klaive. Corpus Klaive. Ellos dos, sí, como que ahí sufre el CGI un poco. No sé si recuerdas también, al final, Bruce Banner que está sobre el Hulkbuster, se ve horrible. O sea, se ve literal así una mala sobreposición. Como mal sobrepuesto, sí. Sí, entonces eso se ve. Y es justo la escena que está Capitán América aquí diciendo, ¿qué onda? ¿qué pasó? Claro, que se ve como... Está de fondo de Hulkbuster y dices, ¿por qué esta escena que es tan importante haces eso, ¿no? Sí, es verdad. También, ¿cuántas veces la viste? ¿En el cine? En el cine como cinco veces. Ok. Yo una, o sea, yo planeaba verla por lo menos tres veces en el cine, no la volví a ver. Ajá. Ya se me fue, solo la vi una vez, entonces sí la quiero volver a ver. Entonces, sí me dejó buen sabor de boca. Tenemos que irnos de nuevo a un corte, ahorita volvemos. Ya estamos de vuelta con lo mejor del noveno arte. One Shot Comics, por Puebla FM. Entonces, podemos cerrar, yo creo, Infinity War, más o menos. Pues sí, yo creo que no hay mucho más que hablar, o sea, es una gran película. O sea, muy objetivamente afuera de hablar de cómics y hablar de esto, sí es una buena película, ¿no? Entonces... Lo peor se me ocurre a mí es que es como si fuera la mitad de una película. Ah, pues es que es la mitad de una película, ¿no? Originalmente iba a ser incluso Infinity War parte 1 y Infinity War parte 2, ya no es el caso. Se supone que Avengers 4 nos iban a decir cómo se va a llamar una vez que todo mundo viera Infinity War. Yo creo que ya todo mundo vio Infinity War, así que ya díganos. Yo creo que lo van a anunciar en San Diego Comic Con, que viene dentro de tres semanas. Sí, ya no falta mucho. Dos semanas, tres semanas, entonces ahí seguramente va a estar ese asunto. Ya hablaremos seguramente aquí en el programa próximamente de San Diego Comic Con. No sé si... Yo creo que una vez que pase, pues ya nos echamos todo lo más relevante. Tal vez algún... Alguna última, este... Un último punto de ahí, el de Infinity War, podría ser que sí tienes que ver 17 películas antes. Ah, sí, 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 sí. Para estar en tono, ¿no? Hay una persona que conozco que fue a verla y no había visto ni una película de Marvel previamente y dijo que le gustó. Ya sé de quién hablas y no le creo nada. No, no es mutuo. Ah, ok. Porque yo conozco a una persona igual, en las mismas circunstancias. O sea, no le crees que no haya visto. No le creo que no haya visto nada. Porque es raro, ¿no? O sea, son películas. Es de películas. Y no, son películas así obscuronas. Si eres alguien que va al cine seguido, seguramente sí viste Thor y ni te acuerdas. Aunque sea una, aunque sea Iron Man, la primera, no sé. O las ves en Canal 5. Sí. Ya las pasan en la tele. Sí, sí, está raro. Pero bueno. Y no es como que no estén en Netflix. Ajá. Muchas de ellas, no todas, pero muchas. Sí. Una que otra. Y están raros, ¿no? Está como la 2 de total. Ajá, está Dark World y no está Thor. Ah, no, sí está Thor. No sé. Porque yo apenas la vi ahí. Pero sí, yo no tengo más. Bueno, sí podrían seguirme hablando en Netflix. Sí, por supuesto. Pero tal vez se aburran las personas que nos están escuchando. Y también aquí ya, no, y ya, ya le hemos discutido como una vez y media más o menos. Sí. Con esta a lo mejor ya cumplimos dos. Y ahí en el cuarto, séptimo arte tenemos todo un podcast dedicado a hablar. Sí, no, buen punto porque tienen toda una serie de películas sobre cómics, ¿no? Sí, sí exactamente toda una película. Nos fuimos como por épocas. No es cierto, no nos fuimos por épocas, nos fuimos por compañías. Ajá. Marvel, DC y no Marvelismo, DC, ¿no? Pero, y como para cerrar ese ciclo, fueron como tres, cuatro podcasts. Hablamos de Infinity War por una hora y veinte minutos. Entonces, si alguien quiere saber más de nuestras opiniones, pueden ir al... Ahí ya estamos en iTunes, estamos en YouTube y en un chorro de plataformas. El cuarto y séptimo arte, pero con números, ¿no? ¿Aparece si lo buscas con letras? Me parece que no, sí sería con números, sería el 4T-O-I-7-M-O-Arte. Ahí estamos, les digo, estamos en YouTube, en iTunes, en iVoox, en ShoutEngine, en todas estas plataformas de podcast, ¿no? Pero creo que la más popular sería iTunes y YouTube. Ahora, Google Podcasts. ¿Ah, sí? Acaba de salir hace... Yo soy súper feliz porque soy nuevo usuario de Android. Ajá. Y extrañaba horriblemente los podcasts de Apple y usaba iVoox y lo odiaba. Todo el mundo así como, sí, iVoox y yo, no, o sea, todo el tiempo dejo de escuchar algo y se resetea la siguiente vez que lo quiero escuchar, cosas por el estilo. Nosotros estamos en iVoox, pero yo no estoy muy feliz al respecto. Están en Google Podcasts. No sé. Sí, sí, yo los sigo en Google Podcasts. Órale. Como que es un agregador, pero tiene su propio player. Órale. Y ojalá bien. Pues ahora estamos en Google Podcasts, a pesar de que no sabías. Sí, ahí va el buen anuncio. Sí. Patrocíname Google. Y qué bueno, porque yo soy fan de Google. Yo también. Para todo así, Mail, Maps, todo lo que, este, todo lo uso Google. Sí, la verdad, sí, si tienen Android, yo creo que lo ideal para escuchar podcast ahora es, este, le faltan un par de cosillas, pero, o sea, la acaban de lanzar hace dos semanas y hasta ahora funciona bien. Ya. Le falta, por ejemplo, que los puedas organizar por fecha de salida. Ok. Los que ya descargaste, cosas por el estilo, pero en general está muy bien. Después de estas dos películas de Marvel Studios, tenemos una película de un personaje de Marvel, pero producida por Fox. Exactamente. Deadpool 2. Y pues sería parte de la serie de X-Men, ¿no? Ajá. Porque están, están ahí metidos los X-Men. Sí, algunos medio reboteados, otros no tanto. Ya sabes que esa continuidad está medio extraña. Está medio extraña. O sea, es como el cuarto Colossus que tenemos, o no sé cuánto. Ajá, sí, es como el tercer Colossus. Mínimo el tercero. Y el segundo, este, Juggernaut. También es el segundo Deadpool, de hecho. Es el segundo Deadpool. Pero me encantó el segundo Juggernaut. Sí. Me gustó mucho. Y de hecho, yo no sabía que lo iban a meter. O sea, no sé si se había filtrado o lo habían anunciado. Sí se había filtrado. O sea, de que había análisis de, en este frame. Se ve una pierna. En este cuadro del tráiler se ve como Colossus le pega a algo de metal. Ajá. Y entonces todos, no, pues el Juggernaut. Es que esa gente del internet es... Y es que hay varios arcos, sobre todo como de las primeras miniseries de Deadpool en los cómics, que es muy prominente el Juggernaut. Entonces, sí era más o menos lógico que fuera a salir. Que fuera a salir. Ya. Pues a mí me encantó. Me gustó mucho. Y me gustó como... Me gustó mucho más que cómo lo manejaron en X-Men 3. Sí, nada, bueno. I'm the Juggernaut. Tenemos una escena de esa película al final. Ah, sí. No, es de... No es de X-Men Origins. Wolverine Origins. Ajá. También genial, ¿no? X-Men Origins, Wolverine. Sí. Sí, o sea, bien. Creo que muy bien. Tenían también mucha presión después de la primera. Ajá. Que fue súper exitosa. Nadie se lo esperaba. Pero, por lo menos yo después de ver los trailers y todo lo que hubo antes de la primera película de Deadpool, yo sí estaba bastante confiado de que lo iban a hacer bien. Sí, es que se veía bien. ¿Vieron? Sí. Además de que Ryan Reynolds, lo se ha dicho por todos lados, nació para hacer Deadpool. O sea, no me imagino a alguien más como Deadpool que él, ¿no? De acuerdo. Y además se ve que a él le encanta el personaje, ¿no? Es lo suyo. Y su historia. Creo que ni cobra por hacer los comerciales. No, seguro, ¿no? Porque ves que actúa y va aquí y va allá y filman comerciales. Yo creo que ni cobra por eso. Seguro no. Porque... Ah, y se nota. Se nota que él se la está pasando bien, ¿no? Y se nota que le encanta el personaje. Y de hecho, por él se hizo la película, ¿no? Él estuvo como... Sí. Si tengo bien entendido, él estuvo luchando ahí en Fox. Después de que interpretó al primer Deadpool, pues se quedó, se supone que con las ganas. Porque se ve que le dieron los cómics, ¿no? Así de, mira, este es Deadpool. Los leyó y se ve que salió de la película y le dijo, pero pues es que no tiene nada que ver con lo que estoy leyendo. Y se ve que le gustó el personaje y él mismo dijo, ah, pues ahora vamos a hacer una buena película. Vamos a hacer bien. Ajá. Y sí, él estuvo... Pues es productor desde la primera, productor ejecutivo, junto con Tim... ¿Cómo se llamaba el director de la primera? No me acuerdo. Ajá. Pero pues estaban todo ese equipo, desde el director y los productores ejecutivos, súper metidos en hacer esa película. Y en teoría es un grupo como de tres o cuatro personas que hicieron una prueba de gráficos de computadora con la voz de Ryan Reynolds. Que se filtró, ¿no? Exactamente. Que se la presentaron a los ejecutivos de Fox para que les dejaran hacer la película. y entre comillas gigantescas se filtró, porque la leyenda es que fue uno de ellos. Ajá. Y cada uno de ellos... O sea, si te pones a ver, por ejemplo, los extras en el Blu-ray o DVD de Deadpool, precisamente, te ponen como que esa historia un poquito. Entre ellos dicen, no sabemos quién fue. Ajá. Alguien fue. ¿Quién sabe quién? ¿Quién sabe quién fue? Sí. ¿Quién sabe quién? Entonces se filtró, todo el mundo lo vio en internet, fue como al mismo tiempo que un San Diego Comic Con, Ajá. Entonces explotó. Y todo se era como, claro, así tiene que ser una película de Deadpool. Y el timing fue demasiado perfecto. La hicieron y... Y además es toda la escena de inicio de la primera, ¿no? Son los créditos de inicio. Sí. Es básicamente... Es la secuencia de la camioneta cuando Deadpool brinca desde un puente y cae adentro de una camioneta. Y sale con sus manos, ¿no? Pero hablando de la dos, creo que sí lograron. O sea, todo este éxito que tuvo la primera, creo que creó mucha presión sobre la segunda. Claro. Y también la campaña de marketing la hicieron todavía más grande que la primera. Sí. La primera fue grande y muy buena, a mi parecer. Muy buena. O sea, disparates por todos lados, cosas que no te esperabas para nada. Los pósters estos de... Porque iba a salir en 14 de febrero, ¿no? Entonces, remodificar la película para que pareciera una comedia romántica genial, ¿no? Sí. Y luego, y ahorita en la segunda, no sé si viste estas, este... Esto, esta treta mercadológica, que en los Walmarts de Estados Unidos cambiaron las portadas de las películas de los DVDs de Fox, obviamente. Los metieron en cajitas, ¿verdad? Ajá. Para que en todos apareciera Deadpool, de alguna manera, ¿no? Entonces, eso está genial. Y tuvieron que poner letreros gigantes, sí. Deadpool no aparece en esta película. Esto solamente es un truco mercadológico. Sí, pues es que hay gente que se lo ha dejado. Yo muero por tenerla de... Porque está Logan entre ellas. Hay una... Con la manita. Logan. Ah, la mano chiquitita de Deadpool. Quiero esa, pero ya solo la encuentras en eBay, súper cara. Sí, sí. O sea, que se agotaron todas esas. Son como si se volvieron de colección. Claro. Sí, eso fue para esta segunda, yo creo que de lo mejorcito de esta campaña. O sea, y entonces como que es una muy buena mancuerna entre lo que hicieron en la campaña y lo que vimos realmente en el cine, creo que sí. Sí, porque hasta lo sale y dice Ryan Reynolds, ¿no? Así quisimos, obviamente, porque pues... Deadpool es un personaje picarón, por decirlo de alguna manera. Es un personaje que no es para niños. La película no es para niños. Y querían, pues, ver qué más barreras podían ir rompiendo, ¿no? Porque ya en la primera, pues, hay contenido no apto para menores. En la segunda, pues, vamos a meter aún más contenido, tal vez, no apto para menores. O chistes no aptos para menores. Y son muy buenos, ¿no? O sea, lo logra muy bien. Y es una buena película. Y hay una parte que me dio muchísima risa, no sé si estés de acuerdo. ¿Toda el destino de la X-Force? Sí, no, totalmente. Totalmente. Porque igual me da tanta risa por todos estos mismos sitios de internet que sigo así de... ¿Quiénes son los personajes de X-Force que van a salir en Deadpool 2? Y todo el mundo explicándote quiénes son. Sí. ¿Y qué van a hacer? Y todo. Bueno, fue otra cosa la que vimos en la película. Y también, yo no esperaba mucho, por ejemplo, de Domino. Ah, yo sí un poco. ¿Sí? ¿Ves Atlanta? No. Vean Atlanta. Ok. Es una serie de Donald Glover. Ajá. ¿Y sale ella o qué? Sí, ella es la chica de Childish Gambino. Bueno, de él. Ajá. Es muy buena. Entonces, yo sí era como si tiene que ser buena, Domino. Ah, ok. No, yo como que decía, ay, no estoy tan seguro de este personaje. Pero una vez que salió en pantalla, pues se roba la película también, ¿no? Sí. O sea, su poder este que es este... Suerte. Es suertuda, ¿no? Ese es su poder. En los cómics también es como muy ambiguo. Siempre ha sido como exactamente cuál es el poder de Domino y es como cómo funciona. Muchos lo han tratado, algunos escritores lo han tratado como de explicar. Hasta ahora no lo han logrado, según yo. Tal cual, como muy consistentemente. Hay una nueva serie de Domino que dicen que está muy buena, pero yo no la he checado. Bueno, tenemos que irnos a un último corte y ahorita volvemos con One Shot Comics. Ya estamos de vuelta con lo mejor del noveno arte. One Shot Comics por Puebla FM. Pues hablando de Deadpool y en general las películas de X-Men, aquí en Facebook Live, Diego Fernando Torres pregunta por la supuesta cancelación de X-Men Dark Phoenix, que en teoría iba a salir este año, pero la pasaron para el próximo. Pero no, yo hasta lo que he visto no es cierto, porque se supone que la quitaron del sitio web de Fox o una cosa por el estilo. ¿Ah, sí? Ajá. Algo así. Pero no, es el mismo síndrome de sobre análisis de cualquier cosa. Yo creo que no hay problema. Pero pues sí estamos a la expectativa con todo lo que va a pasar con las películas de Fox de Marvel. Ajá, es este deal, ¿no? Que Disney está queriendo comprar Fox y Comcast también quiere comprar Fox. Entonces están peleando por ahí. Entonces creo que más bien todas estas películas que pueden ser golpes fuertes, se las están guardando para ver qué pasa. Pero no quiere decir que estén canceladas. O bueno, hasta donde yo sé, no quiere decir que estén canceladas. O sea, en teoría, volviendo a Deadpool 2, vamos a tener un después. Pues no Deadpool 3, sino X-Force, una película de X-Force. Entonces, eso sería lo siguiente que veríamos de Deadpool en la pantalla grande, ya sea una película de Fox exclusivamente o Fox y Disney en algún momento. Y porque además también venía no solo Dark Phoenix, sino también venía New Mutants, que era ahí como un crossover de terror con X-Men, que la verdad yo estaba emocionadísimo por eso. No sé si llegaron a ver alguna vez los trailers de New Mutants, que de hecho creo que estaba para este año programada y también fue movida, al igual que Dark Phoenix. Sí, igualito. Nada más que esa creo que desde antes, y ya la retrasaron dos veces New Mutants. Ahorita Dark Phoenix está programada para el 14 de febrero de 2019, y New Mutants para el 2 de agosto de 2019. O sea, todavía falta más de un año para New Mutants, que en teoría la vamos a ver este mismo año. En teoría ya está, la película ya está. Esa sí la volvieron a grabar gran parte, aparentemente. Y Dark Phoenix parece que también varias cosas volvieron a grabar. Ya. O sea, no sé con qué tenga que ver. Algo que puede ser una teoría. Con que al final desaparecen todos. Sí, una teoría conspiratoria que ya nos podemos meter más o menos en esos asuntos, empezando a hablar como de lo que va a venir de este año y en los siguientes. Sobre todo con este asunto de Fox y Marvel. Cuando estábamos viendo si se iba a lograr llevar a cabo el trato entre Sony y Marvel para compartir a Spider-Man, después de eso vimos Civil War, y ahí debutó Spider-Man. Y nos lo anunciaron con un tráiler. Sí. O no me acuerdo si lo anunciaron antes y luego vimos el tráiler. Según yo, no. Güey. Solo sacaron el tráiler y era como, está Spider-Man. Y ya todo el mundo fue con él. No, porque sí sabíamos así de, va a ser Spider-Man. Ah, es verdad, es verdad. Sí sabíamos que iba a salir en la película, pero no lo habíamos visto. Yo me enojé porque a mí me hubiera gustado verlo ya hasta la película. Se guardaron la sorpresa. Es un sueño guajiro que no va a pasar con películas de ese tamaño. Sí, claro. Pero lo que sí es que los hermanos rusos, que son los encargados ahorita prácticamente de las películas grandes de Marvel, cuando estaban en el proceso de preproducción de Civil War, ellos dicen que desde entonces ya estaban tomando en cuenta Spider-Man. Ellos aseguran que no había una versión de Civil War sin Spider-Man. Y eso era antes de que se concretara el trato. Sí, sí, sí. Entonces ya tenemos un precedente de planes que se hacen antes de que los tratos estén cerrados. Un precedente de que nos están mintiendo. Exactamente, de que nos mienten en nuestras caras. Igual que con los cómics cuando Dan Slott dice que Peter Parker nunca regresará. Pues ya año y medio después obviamente sí regresa. Regresa. Pero entonces podríamos hacer el ejercicio mental de pensar que ya están empezando a ver cómo acomodar si es que van a hacer algo, si es que van a incluir las películas de los X-Men. Porque hasta ahora todo indica que el trato entre Fox y Marvel sí se va a llevar a cabo. A pesar de que Comcast en teoría sí siguen en la pelea, pero pues ya hay como, ya tienen, o sea, hubo, está la oferta original de Disney. Luego una oferta mayor de Comcast, exacto, una contraoferta. Y luego Disney ya superó esa. Sí. Y luego el, no sé qué comisión del gobierno en Estados Unidos aprobó esa compra. Porque son como prácticas, pues, pseudo monopólicas que tienen que pasar varios filtros para que sean aprobadas. Entonces ya medio que ya hay mucho campo para que digan sí, sí, se va a lograr. Y entonces ya se mandaron mails a los empleados de Fox a decirles, estamos haciendo esto, puede que esto ya se logre en seis o doce meses. Entonces, o a finales de este año, entre finales de este año y principios del siguiente o algo así, podríamos ya tener un anuncio oficial de que se hace eso. Incluye obviamente muchísimas más cosas, pero de lo que nos importa en este programa son los X-Men. Las películas de X-Men y de Marvel. Entonces, podría ser que ya estuvieran haciendo planes para ver qué van a hacer y tenga que ver con estas cosas. Que estaría raro porque estas son producciones todavía de Fox. Se me haría raro que estuvieran ajustando tal cual esas para esto. Más bien al revés. Sí, y además, como dices, el tiempo para producir estas películas tan dependientes de efectos especiales, especializados. O sea, VFX y todos estos, pues sí, necesitan un buen tiempo para lograrlas. Ejemplo a Justice League. Sí, sí, se necesita un buen rato de estarle machacando a los efectos visuales para que se vean bien, para que se vean reales, para que la gente no se dé cuenta que es un efecto visual. O si te das cuenta, no te importe. Entonces, si están haciendo eso de cambiar o mover partes o moverle ahí a la historia para acoplarse al universo cinemático de Marvel, creo que ya no hay tiempo, ¿no? O sea, ya no hay tiempo para... Para que no se vea como los Wookiees en solo. Ajá, en el visto solo. Son bien bonitos, pero... Pero sí, o sea, y si lo están haciendo, pues tengo miedo por esa película, ¿no? Por cómo se va a ver. A mí me gustaría pensar que simplemente lo hicieron porque por alguna razón dijeron, no, a lo mejor no es a donde queremos llevar este asunto. O creo que sería mejor una película así. Se dieron el lujo porque a lo mejor ya van a tener más dinero que les va a caer de Disney o yo qué sé. No sé si funciona así o no. Tal vez. No, pero a mí sí me gustaría que ver una buena conclusión. Yo sé que igual y X-Men Apocalypse no fue la mejor, pero First Class y Days of Future Past dicen excelentes películas. Sí, de acuerdo. Y al menos ver una buena conclusión a ese arco que ya empezaron desde First Class, ¿no? A ver a este... Ah, ¿y cómo se llama? El nuevo Profesor X y el nuevo Magneto. James McAvoy. Y Fassbender, ¿no? Michael Fassbender. O sea, ver la conclusión de su arco de películas, ¿no? Y que sea buena. Y ver si... ¿Qué hacen? O sea, si realmente... Si sí pasa esta conjunción de Fox integrándose a Marvel, bueno, a Disney, si los integrarían en un solo universo, siguen como están, vuelven a contratar a nuevos actores para que interpreten a otros, unos se quedan, otros no. Sí. No van a cambiar a Deadpool, eso sí se los aseguro. Más les vale que no, porque la gente se levanta en armas sin cambiar nada. Sí. Entonces, más o menos eso podría pasar con X-Men. En cuanto a otras películas que vienen todavía a lo que queda de este año, aparte de Ant-Man and the Wasp, que ya está este fin de semana, yo la voy a ir a ver ahorita, ya les contaré después qué tal. Está Teen Titans Go to the Movies, que la quiero ver. Que es una extensión de la serie, ¿no? Sí, pero yo creo que no tienes que haber visto la serie para ver la película. Los trailers se ven muy chistosos. No es uno solo. Se burlan muchísimo de todas las películas de DC, de películas de Marvel. Mencionan a Deadpool. Órale. Ve los trailers. Es como Deadpool, ¿no? Que se burla del universo de DC. Claro, les devolvieron el favor. Ya. Y muy bien. La verdad, sí, tengo bastantes ganas de verla. Después tenemos Venom, que va a ser una cosa muy extraña. Esa película me causa muchos conflictos internos. Todas estas que están planeando de Spider-Man sin Spider-Man son cosas raras. De Into the Spider-Verse y... Esa no, porque ahí sí hay muchos Spider-Man. Ok. Pero más bien Venom, Morbius, que acaban de anunciarla con Jared Leto como Morbius. Ajá. Tienen una planeada que ya le cambiaron la fecha de Silver and Black con Black Cat y Silver Sable. O sea, son películas con personajes de Spider-Man que en teoría no van a tener a Spider-Man en ellas. Y si es que onda, ¿no? Entonces, sobre todo Venom, que el origen del personaje está totalmente atado a Spider-Man. Es parte de... Aunque en los cómics ya lo están deshaciendo un poquito. O sea, ya está toda la raza de los simbiontes. Ajá. Llegaron antes de que el que se convirtió en Venom llegara a la Tierra. Ya había antes. Sí, entonces ya están... Según yo, están poniendo la mesa para que medio nos olvidemos de Spider-Man cuando pensemos en Venom. Eso están haciendo en los cómics más o menos ahorita, según. Híjole, pero es que está cañón. Es como pensar en el Guasón sin pensar en Batman, ¿no? Más o menos. O pensar en Lex Luthor sin pensar en Superman. Es su archivillano, ¿no? Sí. Es como... De ahí fuera la... Bueno, Teen Titans Go To Movies, obviamente, es de DC. Y después de Venom tenemos Aquaman el 21 de diciembre. Estoy muy emocionado. Yo siento que va a ser como... Se me hace que pensaron, vamos a hacer una película como de piratas del Caribe. ¿Crees? No sé, me da la impresión de que quieren hacer una cosa así como aventurosa y... Puede ser, como... Ajá, como... Chistosona y... Swashbuckling. Ajá, como... No sé cómo... De piratas. Sí, nunca he sabido cómo... Películas de piratas. Espadazos en el mar. Espada y aventura. Me da esa pinta, pero sí, o sea, le doy totalmente... Sí, va, sí la quiero. Sí, por ahí no hace mucho salieron como unas fotos de producción. Sí, se ven bien. Oficiales. Se ven bien, ¿no? Black Manta. Black Manta, se ve el casco de Black Manta. Que está padre. Y este... Y el otro, ¿cómo se llama? Ocean Master. Ocean Master, ¿no? Vemos a la reina Atlana por primera vez en estas imágenes. El tráiler de Aquaman lo vamos a ver precisamente en San Diego Comic Con este mes. Uf, ya hablaremos al respecto. Y cerramos el año con otras... Con dos... Una animada y una más o menos animada. Como ya mencionaste, Into the Spider-Verse. Spider-Man Into the Spider-Verse. La película que más quiero ver este año es esa. ¿Ah, sí? Sí. La que más te emociona. Sí. Ok. Y Badl Angel, bueno, Alita Badl Angel, que acaba de salir aquí en México publicado por Smash, el manga de Gun. ¿No existía aquí en México? No, no se había publicado. O Badl Angel, Alita. Están ya disponibles los primeros tres tomos. Salieron de una sola vez los tres. Los deben encontrar en cualquier lado donde haya cómics. Entonces pueden checarlos y pues a ver esta película. Que las películas basadas en manga, que son producciones gringas, no tienen un buen récord de hacer buenas películas. Sí, no, especialmente Dragon Ball. Este... ¿Cómo se llamaba? ¿Dragon Ball? ¿Evolution o no? ¿Evolution? Ajá. ¿Qué onda? Ya ni me acordaba de eso. Perdón. Perdón por recordarte. Pero pues más o menos así va a estar lo que queda del año. Seguiremos, yo creo que, platicando por acá. Pero es bueno, nomás quería mencionar rápidamente, por ejemplo, Ghost in the Shell, ¿a ti te gustó? No la he visto. Ya. Es que a mí no me molestó tanto. O sea, vi la original, el... ¿El anime? El anime original. Y me gustó. Obviamente me gusta. Y vi esta y no me molestó para nada. O sea, no se me hizo la excelente película, pero tampoco dije... Tengo ganas de verla. O sea, sí quiero ver qué, a ver qué opino. Pero no me ha dado el tiempo hasta ahora. Y yo no sabía que Alita, ahorita que lo comentábamos antes de entrar a los micrófonos, que Alita Battleanger estaba dirigida por Robert Rodríguez. Y eso a mí me emociona. Ya veremos. Porque Robert Rodríguez me gusta. No todo lo que hace, pero muchas cosas que ha hecho sí me gustan. Yo creo que va a estar interesante, producida por James Cameron, con personajes generados a computadora. Se hace, nos acabó el tiempo. JP, ¿puedes repetirnos en dónde encuentran tu podcast? Claro que sí, el cuarto y séptimo arte, así con letras, cuarto y séptimo arte. Estamos en YouTube, estamos en iTunes, estamos en iVox y estamos en ShoutEngine. Todos los domingos salen los programas. Yo no me he fijado en eso. Pero bien. Es nuevo, llevamos como tres, cuatro domingos ya. Esto fue One Shot Comics. Nos encontramos la próxima semana con lo mejor del noveno arte. Por Puebla FM. Presentado ustedes por Mi Clan Studio y Memento del Cine. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.